¡Hola figuras! Soy Mirote y yo soy Blancana y bienvenido a la cocina de Mirote y Blancana. Y hoy tenemos un reto en el canal, el desafío entre Mirote y Blancana. A ver quién hace la mejor pizza jaguallana. Puedes votar en los comentarios cuál de las dos versiones te ha gustado más. Seguramente que será la mía, claro. De eso nada, ya verás como la mía es mucho mejor. ¿Estás preparado en figuras? ¡Comenzamos! Ya hicimos el vídeo de cómo hacer la masa de pizza casera. Si quieres verlo más detenidamente te lo dejamos al final y en la descripción. Ahora te haremos un resumen. Revolvemos la levadura de panadería y una cucharada de azúcar en el agua. Mientras reposa la mezcla 3 minutos le vamos añadiendo una cucharadita de sal a la harina y revolvemos. Dejamos un huequito en medio como si fuera un volcán. Y echamos la mezcla en medio revolviéndolo todo bien. Ahora pasamos a revolverlo a mano. Para que te quede más bien la masa hay que hacerlo unos 10 minutos. Esta parte es un poco cansada, por eso se la dejo a mirote. Los movimientos tienen que ser envolventes. Ahora hacemos una bola, vamos a aceitar las paredes de un bol y dejamos la masa dentro para que se fermente durante una hora. la tapamos con papel film y durante una hora se produce este milagro. Ahora sacamos la masa de la pizza y seguimos con el proceso. Volvemos a amasar un par de minutos como antes. Con esta cantidad de masa saldrán dos pizzas grandes, pero solo vamos a utilizar dos pequeñas. Así que cortamos por la mitad, esto sería para una pizza grande. Así que lo volvemos a cortar por la mitad y haremos dos pequeñas. Y ahora comienza el reto, empiezas tu mirote. Si claro, para que después te copies de lo que hago. Bueno, me da igual, comenzamos dándole la forma redonda a nuestra pizza de esta manera. Vamos aplastando y girando y también con los dedos, así durante un par de minutos. Y este es el resultado, te toca Blancana. Voy al ataque, pero por supuesto con más gracia que mirote, voy dándole la forma y aplastándola. Y ahora que se vea la técnica de una auténtica profesional de las pizzas. ¡Una verdadera pixera, mamma mía! ¡Mira cómo le doy la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues mira cómo te ha quedado! ¡Ja! ¡Rectangular con una forma lamentable! ¡Ja! Claro, es que me he emocionado con los movimientos en el aire. Voy a ver si lo arreglo. Eh, mirote, ya lo tengo. Mejor que esta parte la hagas tú, ya que tienes la técnica. ¡Ja, ja, ja! Eso también pierde puntos, Blancana. Su pizza al final se la hago yo. Mira, mejor la empiezo de nuevo, que esto no tiene arreglo. ¡Ja! No, mirote, tú eres como el pinche de cocina. Es las labores más básicas y yo seré el artista dándole el toque, maestro, a mi super pizza. Sí, maestra. Anda, aquí la tienes. La habrás hecho con cariño, no, mirote. ¡Ja, ja, ja! Pues seguro que con más que tú. Seguimos. Voy a ponerle a mi pizza hawaiana una base de tomate frito. La extiendo bien por todos lados. Ahora uno de mis secretos. Voy a rallar bien el jamón. Espero que no te copies, Blancana. Lo extendemos bien y otro secreto. Voy a usar piña natural para que quede más buena. ¡Ja, ja, ja! Cortamos una rodajita, la pelamos y la cortamos de esta forma. Primero para un lado y después para el otro. Le echamos piña a la pizza, así de forma que quede repartida, pero sin abusar. Y ahora un toque de orégano. ¡Mmm! ¡Qué sabor le da esta especie a las pizzas! ¡Es como si estuvieras en Italia! Y vamos con el queso. Voy a usar mozzarella rallado, que es el queso que mejor le va a las pizzas. ¡Y voilà! ¡Mi super pizza! ¡Ya sabes a la pizza que tienes que botar, figura! ¡Ja! ¡De eso nada! ¡Ahora vamos a ver la mejor pizza hawaiana que has probado en tu vida! ¡Comenzamos echándole salsa barbacoa! ¡Ja, ja! ¡Si la pizza hawaiana no lleva salsa barbacoa! ¡Ja! ¡Qué noob! ¡Mirote! ¡Deja de boicotear mi pizza! ¡Yo era una versión moderna y vanguardista de la pizza hawaiana! ¡Seguimos! Extendemos bien la salsa a la base. ¡Ahora vamos a ponerle abundante queso mozzarella! Otro de mis secretos, un poquito de queso parmesano rallado. Con esto subimos puntos y adelantamos a la pizza de Mirote. ¡Ja, ja! Ahora le ponemos una abundante piña. Así, así, que se vea. ¡Pinche! ¡Córtame el jamón en lonchas finas, por favor! ¡Ja, ja! Ahora la artista de la cocina les dará el corte maestro. ¡Ja, ja! Los queremos así, en trocitos muy vistosos. Porque la comida no solo entra por la boca, sino por la vista. Y ponemos así también, de forma abundante, que se vea de qué es la pizza. ¡No como la de Mirote! ¡Ja, ja! ¡Pinche! ¡Córtame el perejil picadito! ¡Eso vas a puntos, Blancana! ¡Estoy haciendo un montón de cosas en tu pizza! ¡Pero las estás haciendo siguiendo mis órdenes magistrales! ¡O sea, que los puntos van para mí! ¡Ja, ja! Este perejil lo pondré al final, para que no se quemen el horno. Las metemos en la parte baja del horno, precalentado a tope. En nuestro caso, el máximo es 250 grados Celsius. Y las vamos a tener entre 10 y 15 minutos, dependiendo de cómo te gusten que estén hechas. ¡Nosotros las hemos dejado 12 minutos! ¡Y este es el resultado! ¡Las cortamos en triangulitos! ¡Y ya están listas! ¡Espera Mirote! ¡Falta mi toque secreto con un toquito de perejil picado! ¡Ja, ja! ¿Figuras? Vamos a dejar una tarjeta con una encuesta para que voten. ¡Y dejen en los comentarios cuál de las dos te ha gustado más! ¡Que claramente será la mía! ¡Ja, ja! ¡De eso nada figura! ¡Y dinos también qué clase de pizza quieres que hagamos para el próximo reto de pizza! ¡Bueno Mirote! ¡Vamos a probarla! ¡Venga, por la figura! ¡Uuuuuh! ¡Mmmm! ¡Mmmm! ¿Qué tal parecido, Blancana? ¡La mierda! ¡Vamos! ¡Mmm! ¿Qué tal parecido, Blancana? ¡La mierda! está estupenda, descaradamente la ganadora. ¡Caso nada! Además eso lo tienen que decir los figuras. Bueno, ya sabes, si te ha gustado, like y suscríbete. Síguenos en las redes sociales, conviértete en figura. Te esperamos el próximo sábado con otra nueva receta sorpresa. ¡Adiós!